Lolo Fernández Lolo Fernández Lolo Fernández es un modelo de futbolista Por tu gran juego te has hecho ídolo popular Y en cuantas partes que le tocó defender la patria Siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández Yo te dedico como homenaje a mi canción En el fútbol hay un gran baluarte Que coraje siempre demostró Jogando en su puesto centrofoba Nadie en el Perú lo superó Es muy generoso un caballero Nunca se cambió de su gran club Ídolo de todos los peruanos Ídolo del gran centro de la U Lolo Fernández Toda mi vida yo te he admirado Porque tú has sido insuperable en el nacional Lolo Fernández es un modelo de futbolista Por tu gran juego te has hecho ídolo popular Y en cuantas partes que te tocó defender la patria Siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández Yo te dedico como homenaje a mi canción Lolo Fernández, Lolo Fernández Yo te dedico como homenaje a mi canción Lolo Fernández Universario de Fuentes 2 soles 50 pues imagínate y uno feliz